Ay cariño regresa Como en vacaciones tu te vas, desde que dará mi corazón Como en vacaciones tu te vas, desde que dará mi corazón Y mi pobre alma llorará, solo viviré de la ilusión Y mi pobre alma llorará, solo viviré de la ilusión Qué pena, qué pena llevaré Así, con música estudiantil, tenemos las 7 de la mañana, 32 minutos Ya estamos amigos de la sintonía en este que es tu programa La Alcaldía Informa Estamos originando desde acá, desde la escuela La Concepción Donde se van a entregar en pocos minutos Dos aulas escolares en alianza con la empresa, la cooperativa Hayatabacop El propósito desde luego es, bueno, incrementar las posibilidades De que haya un mejor sistema educacional para los niños en la ciudad de Maicado Y en esto, desde luego, está comprometida no solamente la institucionalidad Sino la misma empresa privada Y aquí está hoy con mi compañero John de la Roca, quien también les quiere saludar Muy buenos días a todas las audiencias del municipio de Maicado Feliz y contento, como siempre, trayéndole buenas nuevas Para nuestro municipio en este momento Pues, para la población estudiantil de nuestro municipio Hoy entrega a la Alcaldía Municipal dos aulas completamente dotadas Con silletería, sus tableros acrílicos Que esto ayuda y aporta para el proceso del crecimiento De la formación educativa de cada uno De los estudiantes de nuestro municipio de Maicado Se encuentra el señor Alcalde Secretario de Educación Municipal Director de Tránsito y Transporte El doctor William Ballester Muchas personalidades Acá a la espera de que se les dé inicio a este acto de entrega De estos dos aulas Que, como decimos y reiteramos, van a aportar Aportarle mucho al mejoramiento, a la calidad de estudio De nuestros jóvenes, nuestros niños en el municipio De Maicado Así que, como siempre, trayéndole buenas nuevas Desde nuestro programa institucional El acto está comenzando En este momento vamos a escuchar Al rector de esta institución Al doctor Alexander Díaz Que está dando la bienvenida en este momento Justo a las personas que le están acompañando Nuestros jóvenes nos acompañan Al Alcalde Municipal Al Secretario de Educación Al coordinador de la Secretaría de Tránsito Al Ayatahuacó Al Ayatahuacó Que hoy hace un año A apoyar todos los procesos educativos De acá en la fe de confección Institucional Educativa Número 15 A nuestros compañeros Gracias por acompañarnos Gracias por acompañar de cada una de estas actividades A los medios de comunicación A los funcionarios A los funcionarios de la Secretaría de Educación Y acá en el estado de la familia A los funcionarios de la Secretaría de Educación Y en curva de las aulas Para el grado preescolar Entonces iniciamos con la oración Al traer a cada día De nuestra coordinadora Y una idea Bueno estos son los actos iniciales De la formación que se tiene prevista aquí En el barrio Majupay Donde está ubicado lo más pesca La Concepción Por reducción del este Es la Concepción Y justo Es una formación muy bonita Que a las 9 de la mañana Están los padres de familia Están los alumnos Aquí hay una felicidad impresionante Y justo queremos hablar con el rector de la institución Porque queremos conocer la importancia Que tiene para el profesor educativo Alex esta entrega de estas dos aulas Sí, de verdad que es Algo muy importante Y significativo Para nuestra comunidad educativa Como todos saben La comunidad educativa De la Sede de Concepción Es una comunidad muy vulnerable Que hoy Con la entrega de estas dos aulas Va a permitir Que nuestros niños Del grado de transición Tienen unas mejores condiciones Para los procesos De aprendizaje De verdad que nos sentimos Muy complacidos Queremos darle las gracias A todos los funcionarios De Atahuacú Por su desempeño Y esfuerzo Que colocaron para estas aulas En especial Pues a nuestro alcalde municipal Y al secretario de educación Albert Chole Magdalene Por su desempeño Y por toda esta colaboración Que a la institución educativa Número 15 Han venido Han venido entregándonos cosas Para mejorar Nuestros procesos educativos Muchísimas gracias Por Alexander Díaz Estaba colaborando aquí Bueno Se aproxima una temporada De vacaciones Es una temporada muy bonita Por cierto En que los niños ya desean Bueno Unos días de descanso Estar con sus padres Viajar En fin Es una época muy bonita Sí Y de igual manera Decirle a los padres Que cuando los niños Tienen tiempo de ocio Pues la administración También les está brindando Unos espacios La Casa de la Cultura Tiene abiertas Las instituciones Y las diferentes disciplinas Artísticas En teatro Para los días Lunes Miércoles Y viernes De tres y media Cinco y media Aquellos que quieran aprender Sobre el arte De la actuación Que sueñen con ser actores De televisión De cine Actrices Pues la Casa de la Cultura Tiene abiertas las inscripciones En unos horarios De oficinas De ocho a doce Mediodía Y de dos a seis De la tarde Se pueden acercar Y en las diferentes disciplinas Artísticas Así que Brindándole Brindándole espacio Desde nuestra administración A todos los jóvenes Para que tengan oportunidades De aprender Y de entregarse Completamente A cualquier proceso De formación artística Y educativa Como podemos observarlo Hoy en esta entrega De estas dos importantísimas Aulas en la escuela Concepción Y queremos destacar Pues la confianza Que ha ganado Esta administración Con las empresas privadas Ya que es un convenio Que se estableció Con la empresa Ayatahuacop Que hizo un gran aporte Para que hoy Se quiera realidad De este sueño De los niños Que viven en este sector El barrio La Concepción Y que hoy Están recibiendo De parte De la alcaldía Municipal En convenio De Ayatahuacop Dos aulas Completamente Dotadas Con su silletería Sus tableros Clírico Luminaria Completa Así que Contentos Y bendecidos Y nos encontramos Con la rectora De la institución La coordinadora Piedad Profesora Piedad Amayo Profesora ¿Cuál es el beneficio Y cómo se siente En los estudiantes Y la comunidad Educativa en general Con esta entrega De estas dos aulas Que realiza hoy La alcaldía municipal? De verdad Que es para nosotros De gran satisfacción Sobre todo Porque nuestros estudiantes Ya dejan de estar Afinados Teníamos nuestros estudiantes Completamente Agrupados Y muchos estudiantes En pocas aulas Ya con esta entrega De estas aulas Se alivia bastante La situación Aquí En nuestra sede Concepción Estas aulas Van a ser ocupadas Por estudiantes De preescolar Donde Necesitan Mucho más espacio Donde los estudiantes Se deben sentir Fómodos Y eso era Lo que nos hacía falta Este es el gran beneficio Yo hoy Me siento contenta Porque estos estudiantes Van a estar Ya con rincomos Ya no vamos a estar De un lado Para otro Ubicándonos En un salón Donde podamos Tenerlo Otro salón Otro curso Más Sino que ya van a estar Completamente Ellos solos En sus salones De clase Definitivamente Y no solo usted Profesora Nos encontramos Toda la comunidad No hay caer No hay caer a contenta Porque esto es lo que Queremos brindarle A los estudiantes A nuestros niños Y sobre todo A niños de preescolares Que están iniciando Su proceso Que se sientan bien En un proceso educativo Y no solamente Son las aulas Estamos viendo también Que traen unos Tipes escolares Para que los niños También de casos Recursos Puedan contar con esto Así que ¿Cuál es la palabra Las palabras de agradecimiento Para esta administración Por esta labor? Bueno Primeramente Yo le doy gracias a Dios Y segundo A nuestro querido alcalde Yo siempre le he dicho Que él es muy alcalde Porque ha sido La persona Que he tenido En todo momento Y a la que le he pedido Y me ha concedido Todo Hasta ahora Hasta el día de hoy Todo lo que le he pedido Le doy gracias también A Ayatahuacó Por ese trabajo Y hoy Más Contenta Que nunca Porque imagínate Van a dar 60 kilos Que la misma Ayatahuacó Dice que ella No lo había hecho Que por primera vez Lo están haciendo Con los estudiantes Y que más Que los hijos míos De la concepción Dime si no voy a estar Subida Contenta Bueno Por esa la piedra Muchísimas gracias Por esas palabras Y por esa felicidad Que es lo que queremos Irradiarles Desde la administración A toda la población De nuestro municipio De Maicao Así es John En este momento El desarrollo Del programa Continúa Acaba de hacer Su intervención El director De la institución Para estar Díaz Y ahora A continuación El alcalde Va a intervenir Y pensamos que ya Con la intervención Del alcalde Terminamos este Programa Que concluye En unos minutitos Vamos a Darle gracias a Dios Por permitirme A todos los que nos A todos los que nos A todos los que nos Agradezco de manera muy especial, de realidad muy especial, a la empresa de Atahuacol por esta responsabilidad social que hoy están tembrando en el municipio de Maicao y que me copiaron ese mensaje que al momento de sentarnos en el comienzo de nuestra administración yo pido la responsabilidad social que quiero y estoy fiel de que me ayuden a transformar y a generar calidad educativa. La verdad es que la administración municipal haciendo ya palabras la administración oficial y la administración protocolaria de lo que es la entrega de estas dos aulas aquí en el barrio de la Concepción son dos aulas muy bonitas que presentan a las comunidades, sus señas, sus tableros, a todos los estudiantes y desde luego porque esto va a fortalecer los procesos educativos que se están realizando son las instituciones educativas oficiales del municipio y que esta administración ha tenido a bien alimentarlas con todos los ingredientes. Bueno, ahí están los aplausos de la comunidad al ciudadano alcalde, Eurípides Rodríguez. Les agradecemos mucho su compañía aquí en el programa La Alcaldía Informa. Volveremos en otros momentos y continúan los movimientos allí de este amor estudiantil que nos indica que ya se aproxima la temporada de vacaciones. Feliz día para todos.